Si nos besamos, nos entregamos, pero estaríamos más Bueno, unos cuantos besos, dos o tres paríses, me da el doce De que pueda vivir como tu cliente Y pues yo aquí Y sabes qué, cante O te voy a invitar Si nos besamos, nos entregamos Solo unos cuantos besos, dos o tres paríses De que pueda vivir como tu cliente ¿Qué impresión te hacía? ¿O te inventaba un mal? Si estuve en volante más ¿Qué te hace daño si no fue tu año? ¿Qué tienes que opinar? Si no fuera un mal, si solo fue por una Si andaba borracho, era tu pato y Te empenar de vuelta ¿Qué? ¿Qué eres en uno, mi reina? ¡Christian! No te voy a dejar No te voy a dejar No te voy a dejar Si tus besos no se enteras ¿Qué eres en uno, mi reina? Se andaba con el brazo, era con el balto y hasta el final de la fruta Y no me siquiera